Música Estábamos a las 8 y media de la mañana más o menos y sentí una explosión en la pared, en la electricidad cuando me levanté para bajar la térmica me asomé hacia la ventana y había mucho humo y bueno, ahí lo llamé a mi viejo fuimos y como pudimos, lo pudimos apagar en 20 minutos, 15 minutos pero no lo dejamos expandirse al fuego sacamos colchones, el sumier, todas las cosas derretidas aplacar, todo, 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 frazada, todo quedó nada, la pichaba, se prendió fuego, el techo, todo porque sentimos ahí justo el olor a quemado, a cable quemado y cuando me levanté, estaba todo prendido en fuego cuando nos metimos, bueno, nos quemamos un poco con plástico pero nada, pudimos salvar las cosas el lugar, no se prendió fuego, todo ¿había alguien más en la casa? sí, estaba mi mamá, mi señora y mi nene pero enseguida salieron afuera porque había mucho humo no se podía estar ¿puntualmente qué fue los daños que ha ocasionado este fuego? ¿qué se quemó? todo lo que se quemó todo, todo sí, cama, sumier ropa, salga sí, todo, todo ropero ni las teles nada, nada ventana, todo techo bueno, gracias a Dios estamos recibiendo la ayuda del Movimiento Evita lo que puedan ayudar sea bienvenido repetirle la dirección para aquellas personas que por ahí se quieran acercar o quieren donar algo aquí mismo en el lugar de Oliveira 1525 Santa Florentina, el barrio Música